¿Qué es la memoria de Emilio Gómez? Y después aquí tiene un libro que ha titulado Odios, que es el que me inspiró para invitarle, donde habla de muchas cosas de la historia que de alguna manera están hilando todo lo que pasó y ha pasado y volverá a pasar. Bueno, eso de volver a pasar es un decir, ¿no? Si no nos la contamos, ¿no? Si la olvidamos y la dejamos en un zapada. Bueno, después está Antoine Puig, que es un fill d'exiliat normal. 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 Después a la seva profesión y todo eso, no hace falta que, quizás no viene a cuento tampoco, pero en fin, ya nos explicarás más cosas. Francis, Marc, también es un hijo de exiliado de la parte de Girona y yo lo conocí en Toulouse y él es el que me ha hecho los contactos con toda la mesa de aquí, ¿no? Son sus colegas, ¿no? De hijos de los republicanos que se fueron. En fin, ellos han militado toda su vida y ya os van a contar uno detrás de otro cuál ha sido su experiencia. Xavier, también de Toulouse, alma de nuestras preparaciones, de las conferencias que os estamos dando hoy, que nos has ayudado mucho. También tiene aquí la historia de sus padres, que la he dejado aquí en la librería para que la podáis ver, con fotos que son muy interesantes y después la historia también muy interesante. Hoy no la podremos explicar toda. Todas esas historias son largas, no las podemos explicar. Vamos a hablar de unos aspectos. Está su mujer también maya, que también es hija de españoles y que también podrá participar durante la charla. Y después está Armán Creus, que también la historia os ha contado un poco esta mañana, ya la he presentado y viene de lejos también de León y se lo agradecemos también su presencia. Así que, ya sin más, dejo la palabra a esta mesa que va a hablar de la memoria en diversos aspectos y, sobre todo, de una generación a otra. A ver, aquí, adelante. Muchas gracias, Ana. Mi parte, que va a... Bueno, he escrito una pequeña presentación porque yo no voy a hacer testimonio. Pero sí que, de alguna forma, me había planteado hacer preguntas a la mesa. Más alto. Me suele pasar, ¿sabes? O sea, me tiendo a deprimirme. Cada vez que hablo, me deprimo. Bueno, en principio agradezco a todos los organizadores de este evento y a los presentes aquí que me han invitado a participar en este ejercicio. Es un placer para mí, y no miento, estar en una mesa donde confluyen lenguas hermanas que a veces no entiendo. Pero lo mejor de arredrarme, no comprender todo el sentido, me resulta divertido ser un extraño. Como es extraño, alguien que tiene que huir y acabe en un lugar donde tiene que aprender una lengua diferente a la que usó en su niñez. Pertenezco a la generación condenada al olvido y, por ende, a la memoria de un hecho cruento en la historia de España, la represión franquista. Dicen que los grandes periodos represivos afectan a tres generaciones. La represaliada, la del miedo. La condenada al silencio. Esta última generación es la que se intentó calmar con lo que se llamó transición. No soy muy amigo de cerrar heridas sin que se dejen supurar lo suficiente. Los cierres en falso siempre dejan la infección dentro. No quisiera parecer enigmático, más bien al contrario, y arrimarles estas tesis de los diferentes lugares que ocupa el lenguaje, aún ocultando sus expresiones manifiestas. Hegel decía que los grandes hechos históricos siempre se repiten dos veces, como si el tiempo te hubiera inscrita la cadencia de lo no resuelto. Marx agregó otra historia más a esta matemática de la historia. La historia siempre se repite, pero una vez como tragedia y otra vez como farsa. Eso suena más cercano. Incluso más cercano si cabe esa de que los pueblos que no revisan su historia están condenados a repetirla. Que seguramente sea una torsión de esta. De cualquier manera, el lenguaje es un nudo. Una forma de tricotar o hacer punto. Nos anudamos a la imagen, a los símbolos y algo que hablan nosotros sin que nosotros sepamos muy bien por qué y de dónde viene. Pero la historia, incluso a la olvidada, habla a través de nosotros, presentando cosas oscuras que se unen a lo cotidiano escribiendo textos ominosos. Textos de retales cosidos a la urgencia de vivir. Por eso, se debería tener mucho cuidado de abrir esas fases cruentas cargadas de odio. Porque, como dice el poeta Ángel González, la historia es como la morcilla de pueblo. Las dos se hacen con sangre y las dos repiten. Sobre todo por la noche, en los sueños y en la cama. Hace no mucho, tal vez no menos de cuatro años, descubrí que una frase que pronunció el general Mola en la guerra civil y que abrió la cruzada contra los fieles a la República Española, se pronunció por primera vez en el siglo XIII, por Arnaldo de Aymerich. Esa frase es, matadlos a todos, Dios sabrá reconocer a los suyos. Una frase que abre el camino del exterminio y el espolio. Entonces, se dirimía en la iglesia la cruzada contra los cátalos, alentada por un papa militar que decidió perseguir la lengua occitana y la cultura trovadoresca de la que heredamos el amor cortés y la trova para favorecer a la lengua francesa. Me llamó la atención que esa frase se pronunciara en lugares diferentes y tiempos bien distintos. Mi padre es de un pueblo manchego llamado Tarancón, que tuvo la rara fortuna de localizarse a la espalda de la batalla del Jarama durante la guerra civil. Allí se sucedieron saqueos y frecuentes represiones. El miedo y la precariedad se instalaron durante bastantes años. Las cárceles improvisadas hacían temer la muerte pronta y el olvido de los más cercanos. Más tarde me di cuenta de que en Francia hay un pueblo que se llama Tarascón. Y se llama así por una especie de dragón llamado Tarasca que atemorizaba a la población de una época. Una mujer lo domesticó y lo paseó por el pueblo. Los vecinos atemorizados le dieron muerte y cuando se dieron cuenta del error decidieron llamar al pueblo Tarascón para alabar su culpa. En las fiestas de Tarancón, este manchego, se corre delante de una especie de dragón que se llama el torillo de fuego, que atemoriza a la gente, posibilitando una especie de catarsis colectiva que se repite anualmente. Son vestigios de culturas silenciadas. Más tarde descubrí que los cátaros llegaron en su ida hasta la mancha. Así, estas cuestiones no son baladín y van conformando eso que hablan nosotros. La huida a Francia se planteó en infinitos momentos en la guerra civil. Unos lo consiguieron, aunque no se salvaron demasiado de nada, excepto de la represión española, también olvidando su lengua. Pero esas encrucijadas se escriben en nosotros como momentos decisivos de nuestra vida, no como escritos conclusos, sino como letras que marcan nuestra matemática cotidiana. La literatura maqui es lata. Ya comienza a ser una especialidad. A mí, en especial, me conmueven sobremanera esos momentos en que en un instante uno tiene que decidir sobre su vida y depende de qué lado caiga, cambia totalmente su fortuna. Son textos minoritarios porque la oficialidad no permite demasiado la sacudida de la repetición y hay demasiada prisa en tapar y olvidar. Por ello también, y porque nosotros vivimos en este momento con más o menos fortuna, quería referirme para acabar a las culturas de acogida, a Francia, en el caso de mis compañeros de mesa, sin menospreciar sus testimonios y sus vivencias. En España, parece que los inmigrantes tienden a normalizarse bajo el paraguas del catolicismo, aparte de otros. Es demasiado frecuente escuchar a alguien decir que los marroquíes o los venidos de países musulmanes no son como nosotros. Abriendo así una nueva frontera interior que margina a aquel en el que tal vez se compite en la vida cotidiana. Pero no solamente eso, sino que el que ha perdido suelo también tiende a marginar al que antaño era su hermano. Por ello, el término asimilación, que seguramente aparecerá en la mesa en algún momento, a una cultura oculta también el forzamiento al olvido del origen o la proveniencia, desplazando el problema a generaciones posteriores. Yo me quedaría tranquilo si directamente todo esto se quedará en la generación del olvido que es la mía. Pero capto que toda esa sucesión de generaciones vuelve otra vez a repetir el inicio de este terror. Y verdaderamente, al menos los amigos que tengo menores que yo, vuelven a aparecer como la generación del miedo. Todos los países hemos firmado nuestros modos de convivencia y relaciones calcando el código napoleónico, que también tiene sus bemoles y sus servidumbres. En la cuestión judía, un librito de Karl Marx, se observa muy bien el origen y cómo ese lema que aparece tan claro en la convivencia moderna, Liberté, Egalité, Fraternité, proviene de la solución napoleónica a los excesos de la revolución de 1789, trastocando el último término por la palabra Securité, que protege tanto bienes como servidumbres. Bueno, como creo que tenemos oportunidad de debatir, solo eso, ¿no? Quería abrir la mesa un poco así. Yo vengo de un silencio que no es resignado. Entonces, comienzo el orto y acabo el chocado. Desfuerzo y barras femenales, porque todo va mal. Quien pierde los origines, pierde identidad. Yo vengo de un silencio antiguo y mundial. Yo cambio el chip, como decía Jordi. Yo parlo en francés. Y es un poco el témoñaje de un hijo de refugiés, que justamente ha intentado encontrar la memoria. Porque, como dice el ver, yo vengo de un silencio. Yo vivía a Perpignan con mi padre y mi padre y mi madre. Y mi padre no hablaba. Y mi madre, muy poco. Y así, es yo que me construí la historia. Porque mi tante y mi madre y mi madre y estaban a Jérôme. Y el té, yo iba a ver mis tantes. Y yo constaté que las historias que me racionaban de la frontera, o de la otra, no eran las mismas. Y había un truco. Eso no iba, por favor. En plus, a Perpignan, en fin, en mon quartier, yo me sentía diferente de los otros. D'abord, porque yo hablaba el catalán. En la casa, yo hablaba el catalán. Y que el catalán, bueno, bien, en Francia, se sentía relativamente opprimida. Pero en España, a la época, se sentía aún más opprimida. Pero yo me recordaba, no hablaba el catalán que a la misma. Décis que se sentía en un servicio público, se sentía obligada a hablar español. Y no llegaba a hablar español. Bueno. Entonces, yo me sentía preguntas. Y después, yo me sentía un libro hablando con mi padre, un héro. ¿Por qué un héro? Porque él era el maestro del pueblo durante la civil guerra. Y que él había hecho muchas cosas que para mí, me parecía extraordinarias. En particular, él construía una escuela. El pueblo se llama Santujén y en la Tierra. Y es justo a la ciudad de Gérón. Ahora, es un quartier de Gérón. Y encontró que en un pueblo de 1500 habitantes, no tenía ni una escuela para los niños. Y entonces, él había hecho una escuela. Y también, cuando la guerra civil, él había hecho un trafic de armas. En el sentido, para se defender, hay que tener armas. Y las armas, hay que tener armas. Y entonces, hay que tener armas. Y había la longa intervención, eso se lo explicó. Y entonces, del cual, él iba a la frontera y recuperó de armas por un trafiquante, por un trafiquante. Y al, él iba a la frontera y a Barcelona, recuperó en un vaisseo soviético. Y él a toujours pesté la deuda. Y él me lo contó, por ejemplo, C'est-à-dire qu'on lui donna un fusil et puis des balles, mais ce n'était pas le même calibre. Et pourtant, il avait payé avec de l'argent d'or, me disait-il. Enfin, voilà. Ensuite, deuxième étape de ma reconstruction de la mémoire, c'était mai 68. Alors là, mai 68, ça a été un mouvement social extraordinaire en France, et donc à Perpignan. Et donc, ça fait ressurgir un mouvement aussi autour, un, des catalanismes, deux, de tous les mouvements sociaux qui existaient, comme les récupérations de terres en Catalogne par les anarchistes, etc. Donc c'était des débats incroyables. La conséquence, c'est que je me disais, oui, salut, t'étais la bonne, moi je vais faire pareil, je vais changer le monde, pourquoi pas. Voilà, et puis, troisième moment, chez moi, dans un tiroir, dans un tiroir, il y avait de la correspondance et des photos. Et là, j'ai vu une photographie où mon père était à Bordeaux, dans un bureau, avec un costard cravate, et en gros, il signait des papiers. Bon, moi, au premier passage, pas de problème. Mais plus tard, disons, 15 ans après, ça m'a interrogé, et donc j'ai cherché à savoir d'où ça venait. Et là, pour le faire rapide, je suis là à Bordeaux, aux archives, pour fouiller, là-dessus. Et après, j'ai rencontré aussi un historien catalan de l'Hospitalet de Ljubregat, qui s'interrogeait sur, en gros, l'organisation Tone. Alors, ce passage, là, moi, ça m'a interrogé, et donc, ça impliquait que j'ai voulu comprendre, et j'ai cherché des papiers, et il n'y a pas beaucoup de documents, là-dessus. Voilà, donc, ces trois parties ont fait que je me suis réapproprié cette mémoire, petit à petit. Alors, pour en revenir maintenant au fait exact sur mon père, donc, je vous ai raconté la partie de la guerre civile, la partie des camps, je ne vais pas y revenir, lui, il n'a pas fait tout à fait les mêmes. Alors là, c'était pour... illustrer que, donc, à la période de 1939 à 1944, il y a là aussi plusieurs périodes. La première, donc, c'est la vie dans les camps. Donc, je n'y reviens pas, parce que ça a été expliqué ce matin. Mon père, ça a été à peu près pareil, sauf que lui, il a fait, donc, Portbou, il est rentré par Bordeaux avec la division Lister, parce qu'il a fait la bataille de l'Ebre. Il est rentré à Portbou, il a fait Saint-Cyprien, le Barcaresse, Agde, il est allé au Larzac, qui était un camp militaire, ensuite, il est allé à Olnath, qui est une base militaire, parce qu'il est rentré en France avec l'armée, donc, il était considéré comme un militaire. Et de là, donc, là, on est en mars 40, et là, en France, il y a l'Allemagne qui est envahie. Mon père est transporté à Argelès et réorganisé dans une compagnie de travailleurs étrangers. Et ça, c'est un aspect aussi important de la vie des réfugiés, c'est qu'à cette époque-là, la France était, un, occupée, deux, en gros, sa force productive, humaine, était ou prisonnière ou soldat, et donc, pour faire repartir l'économie, ils se sont dit, il y a beaucoup de travailleurs espagnols, on va les faire travailler. Et là, ils ont mis en place ce qu'on appelle le travail forcé, et qui est une sorte de travail pratiquement gratuit, parce qu'en gros, l'argent qu'ils avaient était uniquement minimal. Ils étaient, certes, hébergés, mais ils devaient travailler dix heures par jour, avec pratiquement pas beaucoup d'argent, relativement nourris en fonction du travail, s'ils faisaient un travail de force ou pas. Voilà. Et donc, c'était assez fort comme travail. Et mon père a participé à la Iguate de 40, dans le Val-Espire, où il y a eu un épisode sévenol, qui a ravagé complètement toute la vallée, depuis Prasse-de-Moyot jusqu'à Serré. Et là, ça a été le dévaste. Mais, donc, j'en reviens, la population n'était pas présente, et donc, il n'y avait personne, et donc, ils sont allés dans les camps, l'administration française, pour récupérer, donc, les travailleurs espagnols et catalans, et les mettre au boulot, là. Donc, on arrive là, vers... Là, c'était en octobre 40, la Iguate. Donc, il a travaillé là-dessus, en reconstruisant les routes, en reconstruisant les maisons, les chemins, les jardins, etc. Et, en septembre 41, là, c'est aussi l'administration allemande qui avait besoin de travailleurs, parce que, eux, ils avaient comme logique de construire le mur de l'Atlantique, avec des bases portuaires, et notamment des bases de sous-marins. Et ces bases de sous-marins, c'était à Bordeaux, et il leur manquait de la main-d'œuvre. Et donc, là, ils ont commencé par le faire dans la zone occupée, mais c'était insuffisant, et donc, ils ont voulu le faire dans la zone dite libre. Et notamment, donc, il y a eu une rafle dans le Val-Espire, et mon père, il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper, une rafle. Ils l'ont pris, et ils l'ont mis dans un wagon à bestiaux avec, d'après lui, 1000 personnes, et ils l'ont envoyée à Bordeaux. Je ne suis pas trop long. Il faut que j'arrête. Bon. Si, si, rapide. Il y a tantes choses qu'il y a. Si, si, si. J'arrête sur l'épisode de l'organisation Tone, parce que c'est important aussi. Donc, il se fait rafler, il va à Saint-Médard, en Gironde, dans un camp, et là, il se fait recruter par un Allemand, qui est quelqu'un de... enfin, comment dire, bizarre, mais intéressant. D'ailleurs, l'historien, il veut faire une biographie de celui-là, qui s'appelait José Maria Otto Frank. Et... Alors, c'est... En deux mots... Non ? Si ? Non ? Deux. En deux mots, c'est un Allemand qui a vécu très longtemps en Espagne, et notamment en Catalogne, qui a fait partie de l'armée républicaine, à Osk et à Mendeze, qui a fait les camps, et après, il est parti à Bordeaux. Et là, en gros, il s'est vendu auprès de l'administration allemande, en leur disant, moi, je maîtrise l'Allemand, je maîtrise l'Espagnol, je maîtrise le Catalan, je maîtrise un peu le Français. Je peux organiser les travailleurs espagnols, pour qu'ils travaillent, mais à condition qu'ils ne soient pas opprimés. C'est pour faire court, hein. Évidemment, il y a des débats autour de ça. Et donc, Banco, il a travaillé à la caserne d'Yenne, et il s'occupait de tout ce qui était la main-d'œuvre espagnole pour la base sous-marin de Bordeaux. Voilà, et donc, alors, là aussi, deux mots. Donc, il a passé trois ans là-bas, trois ans où ça dépend en fonction des témoignages que l'on recherche. Pour certains, ils ont beaucoup aidé les réfugiés espagnols à ne pas être dans des conditions de vie terribles. Et pour d'autres, c'était des collaborateurs qui n'hésitaient pas. Voilà, donc il y a les deux positions qui existent et qui se disent. Voilà, un seul mot à son retour après la libération de Bordeaux, c'est la désillusion, comme il a été expliqué par Jordi Bartoli ce matin, la désillusion au retour, parce qu'ils pensaient qu'une fois que Franco, enfin, une fois que les alliés avaient mis dehors Hitler, Mussolini, c'était le tour de Franco. Donc, ils sont restés deux ou trois ans à Perpignan, arrivés d'un retour à chercher des armes et en caché quelques-unes en se disant que le jour, il faut être prêt. Mais bon, donc là, il s'est rendu compte au bout du moment que c'était la fin. Et là, il s'est marié et je vous raconterai l'histoire de ma mère tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'être bref et après, il y a des points de discussion qui me paraissent intéressants. Donc, mon père était catalan, il vivait près de Gironne, dans une famille pauvre, d'un petit village. Et bon, il s'était avéré quand même, il était doué pour le catéchisme. Il était enfant de cœur et également, il avait été à l'école et il a pu aller ensuite à Gironne pour faire des études secondaires et même après, il a pu aller à Barcelone pour faire des études supérieures de physique et chimie. Alors, il était costaud, petit, mais costaud et donc, il se débrouillait encore à Gironne, il allait au collège en vélo depuis Servia, il y avait la Costa Roja qui était un peu difficile, mais bon, voilà. Et quand même, il avait un petit peu de quoi manger. Et ensuite, à Barcelone, là, c'était très compliqué et comme il était étudiant en physique et chimie, il avait trouvé un travail chez un pharmacien. Alors, vous devinez, les pharmaciens, ils sont prêts à tout. Et il fabriquait des trucs et puis, il en mettait un peu de côté pour se faire un peu d'argent, pour pouvoir se payer les études. Mais ce n'était pas pour devenir riche, c'était pour pouvoir continuer les études. Voilà. Et donc, et là, il était militant étudiant dans une fédération des étudiants de la faculté. Et il était également proche, comme toute sa famille, de l'esquerre républicaine des Catalognes. C'est une famille républicaine traditionnelle, on dira, même pas marxiste, pas communiste, mais voilà. Voilà. Et, bon, donc, voilà comment tout allait. Ah, si, quand même a noté que il avait été, que l'évêque était venu une fois au village de Servia pour visiter l'église et le prêtre. Et il avait proposé à mon père de venir partager son dessert. Parce qu'il mangeait là. Et c'était des fraises et de la crème fraîche. Et ça, mon père, il n'avait jamais mangé. Il avait refusé la crème fraîche. Donc, on ne mangeait jamais de crème fraîche. Et pourtant, ma mère, vous le verrez plus tard, elle était savoyarde. Donc, c'était un vrai problème. Ensuite, on arrive en 1936. Parce que, il a, donc, il était né en 15. À 36, il avait 21 ans. Et là, et là, donc, il est étudiant. Il a deux ans ou trois ans d'études. Il a un diplôme des licences en physique. Il a même un projet de partir à Oxford pour faire de... 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 Et là, il a une formation et il devient rapidement officier. Voilà. Et... Alors, pour aller vite, mais bon, il va faire toute la guerre. Il va faire toute la guerre et comme il était physicien, on lui a proposé de s'occuper d'un... ce qu'on appelle un bataillon d'artillerie. Boum, boum. Et... Et... Et c'était un bataillon, comme c'était loyaliste, a fait tout ça, qui avait... qui était équipé par les... les Russes. Donc là, il a eu des... des liens avec un envoyé de l'URSS. C'était à la fois sur le plan technique pour... parce que l'armée espagnole n'avait pas de canon russe. Et... Et également pour essayer de recruter de le faire rejoindre le Parti communiste. Alors, il a lu quand même pas mal de bouquins, de traductions de Staline en catalan ou en castillan. Et... Mais il n'a pas adhéré et d'ailleurs à la fin de la guerre, quand c'était perdu, le russe lui a proposé de partir de rentrer... de partir avec lui en Russie et il a refusé. Voilà. Donc, il est fait prisonnier après la défaite de Madrid et là, il a eu de la chance. Alors, mon père, il a eu, je pense, beaucoup de chance, mais bon, c'est pas que... il avait des qualités, c'est pas... mais... en tout cas, il n'est pas mort pendant la guerre. il a eu... il a eu quand même... bon... bon, il a... il est fait prisonnier à Madrid et... enfin, près de Madrid, près de Tolède et là, c'était des troupes italiennes puisqu'il y avait... voilà. Et les Italiens... et les Italiens, là, les officiers italiens lui ont permis de... ils l'ont pas envoyé directement parce qu'il risquait d'être condamné à mort ou je ne sais pas quoi, mais ils l'ont renvoyé en Catalogne. Et donc, il est retourné à Gironne où il a quand même d'Italiens en prison à Gironne et qui c'est qui trouve en prison ? Son père. Son père qui était lui aussi républicain et qui avait été dénoncé par les franquistes du village et... voilà. Et donc là, ils ont quand même des liens et tout ça, ils se débrouillent assez vite et ils sortent de... ils arrivent à sortir de prison et là, il va arriver à... avec deux autres personnes. Il y a un convoi qui passe pas très loin des Pyrénées et ils le font... je pense qu'il faut sauter un garde, un vigile du train qui est dans un endroit où... voilà. Et eux, ils sautent après et ils vont pouvoir... Alors, ils ont été quand même aidés, et lui, en tout cas, mon père, il a été aidé par des cousins parce que ils avaient... là, toute la famille était sur l'axe entre Gérône et... et tout le monde connaît cette magnifique ville d'Estartit, n'est-ce pas ? Il y a une route, là, voilà, qui n'était pas voudronée à l'époque. Et donc là, sa famille était... elle l'a beaucoup aidée et parce qu'ils étaient aussi... bon, il y avait une reconnaissance aussi de ce qu'ils avaient fait pendant la guerre et tout ça. Et donc, il a pu avoir des vêtements, des trucs, et passer la frontière en 40. Donc, c'était après la retirade. C'était après la retirade. Et là, il a été pris par... en 40, il y avait des forces de police très... partout sur la frontière. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un malentendu et ils ont pensé que c'était... en fait, que c'était un agent nazi parce qu'il y avait déjà l'alliance entre Franco et Hitler et que... et qu'en fait, qu'il se... il cherchait... je ne sais pas, bon... et bref, il nous a toujours dit que le plus... le tabassage, en fait, la torture qu'il avait eue parce qu'il avait déjà été... une fois fait prisonnier, on lui avait levé des ongles et tout comme ça, il avait réussi à tenir. Et là, c'était les policiers français qui ont... qui lui ont fait le plus de mal. Enfin bon. Et ils l'ont envoyé à Argelès. Après, après, donc, il est mis dans le camp de... Il est là, camp d'Argelès. À Argelès. Et dans l'unité la plus... la plus restreinte, la plus... comment ça s'appelle ? Disciplinaire. Disciplinaire. Mais voilà, la plus... Voilà. Alors là, comme il y avait beaucoup d'Espagnols et qu'il avait des contacts, enfin, il a pu et le fait qu'il avait eu un grade assez important dans l'armée et tout ça, je pense qu'il a été un peu aidé. Mais surtout, il a inventé un moyen de s'en sortir parce que pour s'en sortir, il fallait sortir de ce truc spécialisé. Et donc, à quelques-uns, ils ont mis le feu. Et donc, ah oui, non, mais c'était OSS... C'était OSS... Non, SOS 117. OSS. Non, c'était James Bond. James Bond 07. Enfin bref. Et donc, ils ont mis le feu et ils se sont cachés dans une zone qui était moins surveillée. Voilà. Et ceux qui... Enfin bon, il fallait être... Et là, il a pu... Et là, grâce toujours à des combines, dans un autre cas moins sévère, il y avait quelqu'un qui était mort et qui a été caché. Et il a pris l'identité du mort. Non, mais c'est mieux que James Bond. Voilà. Et donc... Non, mais bon, et ensuite... Et alors, et dans ces camps-là... Alors, c'était une remarque aussi que je voulais faire parce qu'on parle de choses très tristes, très dures et qu'on n'a pas beaucoup d'épisodes comment dire, qui nous remontent un peu le moral. C'est-à-dire d'entraide. Et là, d'ailleurs, le film... Je vous appelais... Je vous appelais pour ça et très émouvant. Et là, je pense que c'est un peu ce qu'on voit aussi. Il y avait quand même quelques organisations qui avaient le droit de rentrer dans les camps et ça a pu... Lui, par exemple, ayant été étudiant à Barcelone, eh bien, il y a une organisation, je ne sais pas laquelle, qui a pu le faire aller à Montpellier, parce qu'ils ont pu avoir la preuve qu'il avait été étudié à Montpellier, etc. Donc, voilà, mais ça, c'est... Et donc, il a pu... il a pu... sortir de ces camps et aller à Montpellier. Alors, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de trucs, mais il y avait quand même des aides. Et là, il a ensuite rencontré des dirigeants, je pense, parce qu'à Montpellier, il y avait beaucoup de personnes de la... de républicains, enfin, de délégués de différents mouvements antifranquistes. Et là, je pense que par l'escalier républicain, par tout ça, il a pu avoir des aides. Et là, lui, il a décidé de rentrer dans la résistance en France. Alors, pas pensant, espérant, comme à cette époque c'était inspiré par beaucoup de monde, que les alliés, quand ils en auraient fini avec Hitler, renverseraient Franco. Et un exemple, mais là, juste une parenthèse, c'est qu'il y avait eu la première poche de retirade, on peut dire, dans les Pyrénées, ça avait été à Bielsa. Et moi, je ne la connaissais pas, cette poche-là. Et là, il y avait les Aragonais et les Français qui vivaient des deux côtés qui se voyaient tous les ans parce qu'il y avait des échanges d'agriculture de montagne et tout ça. Et là, quand ça avait été une première poche qui était en Aragon et où les troupes franquistes avaient isolé ça, eh bien, il y a eu une aide qui est très émouvante parce qu'il y avait bien des flics, mais ce n'était pas le Pertus au moment de la retirade. Et il se connaissait. Il se connaissait puisqu'il se voyait un peu comme le col au Pays Basque. Juste un truc. Non, juste après, Pompélier, mon père, qui est rentré dans la Résistance et il a été envoyé à Grenoble pour le réseau Combat qui était un grand réseau et parce qu'il y avait en plus une école d'ingénieurs où il pouvait postuler et avoir en plus un alibi, c'est-à-dire qu'il pouvait faire continuer ses études dans cette école-là. Et après, c'est l'histoire de ma mère, donc tout à fait. Après lui, mais trois minutes. J'ai une fille, Julie, qui est le fruit de l'union consanguine puisque la fille de Maya et moi qui sommes tous les deux fils de réfugiés espagnol-catalan-espagnol. Et à 35 ans, Julie, parce que Julie était habituée à aller voir la famille en Espagne, en Catalogne, de mon côté, du côté de Maya, et tout le temps, elle parlait catalan, elle parlait catalan. Mais c'est à 35 ans qu'elle nous dit, mais peut-être c'était au cours d'une discussion ou un film ou peut-être sur une émission de la télé. Elle dit, mais attendez, mais la guerre d'Espagne, ça me concerne. J'ai quelque chose à voir ou pas ? Elle dit, vous pourriez quand même me raconter de temps en temps ou des fois ou une fois la guerre d'Espagne. Effectivement. Alors je dis, écoute, on a réfléchi parce qu'on ne va pas te la raconter. Assieds-toi, on va te raconter. J'ai commencé à fouiller dans des photos, des lettres. J'avais beaucoup de chance. J'avais beaucoup de photos, beaucoup de lettres. Alors du coup, j'ai écrit un livre de 900 pages que je vais vous raconter. C'est une minute. Que je vais vous raconter. Non. Et effectivement, j'ai fouillé dans des photos et j'en avais. J'avais beaucoup. Alors des photos pas précisément de la guerre d'Espagne ou de la guerre civile ou de la retirade ou de... Mais des photos qui finalement permettaient de raconter l'enfance de mon père, l'enfance de ma mère, le passage par la jeunesse, par l'adolescence, par le monde sans connu, par la guerre, par l'exil, par la retirade et par l'exil. Donc, voilà. Alors le problème de ces histoires, de ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous, nous racontons notre histoire. Alors, vote-elle pour tout le monde ? Parce que ce qui va aller pour tout le monde, c'est ce qui s'est fait ce matin. La démarche des historiens. Je crois que c'est très bien cette démarche et que nous ayons eu des historiens qui nous expliquaient ce qu'est écrire l'histoire. Il faut enquêter. Nous, moi, quand je raconte une histoire à ma fille, qu'est-ce que j'y mets dedans qui est de l'histoire, du complexe d'Oedipe, de l'imaginaire, de l'idéologie, des histoires qu'on a pu me raconter, des livres que j'ai lus, de la bande-brasse d'ormes, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est difficile. Donc, mon témoignage ne vaut que comme histoire racontée. Donc, c'est pour ça, finalement, qu'on va privilégier peut-être la discussion et les allers-retours qu'il va y avoir peut-être tout à l'heure. Ce sera pour voir ce qu'on peut dire. Alors, je voulais conclure parce que je vais le faire assez court là-dessus. C'est sur l'héritage parce que c'est un peu ça la question qui nous est posée. C'est nous, enfants de réfugiés, comment cette histoire se transmet. Moi, je vais le faire court. C'est que l'histoire qui m'en reste, si je fais le bilan de ma vie maintenant, qu'est-ce qui me reste de cet héritage de mes parents ? C'est trois langues. Le français, le catalan et l'espagnol. C'est que je ne suis ni d'ici ni d'ailleurs. Je ne suis ni d'éaki ni d'éaya. Finalement, moi, je suis de nulle part et donc de partout. Je suis partout chez moi et nulle part chez moi. Ça, je trouve que, pour ma part, c'est un héritage majeur et on en parle souvent avec Maya que nous pouvons ressentir parce que même lorsque l'histoire contemporaine dont parlait Emilio vient frapper à nos portes sur les exilés, on en est. C'est la canaille et bien j'en suis. Nous en sommes de tous ces gens-là qui émigrent, qui fuient pour une raison et pour une autre. C'est l'héritage qu'en tous les cas, moi, je retiens de l'histoire de mes parents parce que l'histoire de mes parents, c'est eux qui l'ont vécu finalement. Et nous, l'héritage après, on l'a transformé avec tout ce que je disais tout à l'heure. Je vais continuer en ce sujet. Je vais parler, par exemple, de mon fils, qui, quand il avait 25 ans, après lire le livre que j'ai fait sur la histoire de mon père, de son père, de son père, de son père, que non connaît, que non connaît, que non connaît, non connaît, parce que son père, de son père, de son père, qui se m'a mort quand mon fils était 3 ans, et maintenant tenia 25 ans, et quand l'ai eu leus ce qui, l'ai eu... me... 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 y nunca me había preguntado de... de... de nada sobre Espana, sobre son père, ou leu... bueno, vino et me dit Il s'est prudit, il s'est prudit, il s'est prudit, y compris, qui est mon fils et... ja va la cosa de faire un livre pour que tu fils conosca, conosca a son père, mais... me... j'ai dit c'est... que unos meses o años después hubo una pelea sobre la guerra de España. Y había gente que negaba lo que sufrieron en Francia los refugiados republicanos. Había gente que decía que fueron bien acogidos. Y mi hijo, que trabaja en la comunicación, hizo una campaña para decir que no es verdad que mi abuelo lo que ha vivido en esos campos, que no es posible. Bueno, pues eso me parece que es pequeño, pero está en la transmisión. Bueno, y entonces os voy a hablar rápidamente en español de la seguida de lo que os he hablado esta mañana. Esta mañana os he hablado de lo que ha vivido como étranger indesigable, que lo echaron, le negaron la nacionalidad francesa, porque ella era francés, y lo pusieron en los campos de Argelés y del Vernet, considerado como un republicano de la retirada. Bueno, pero ahora os voy a hablar que él tuvo la doble pena, porque la Francia de Vichy, después de un año y un mes en el campo del Vernet, a fines de 1941, la Francia de Vichy, de Petain, lo puso a Porvú y lo entregó a Franco. Y durante un mes, un mes, un año y medio, fue considerado como un soldado prófugo español y lo metieron en un batallón disciplinario de trabajadores y os voy a leer algunas líneas que ha escrito en su cuaderno español de lo que eran estos batallones, rápidamente. Bien, la primera cosa que dice es esto, es la introducción de su cuaderno español. El día 7 de junio de 1941, un sábado, llegada en Porvú. Los días 8 y 9 pasados en Figueras. El día 10, llegada en Reus. El día 15, salida para Madrid, llegando el día 17 por la mañana, saliendo por la noche para Córdoba. Llegando el 18 hasta el día 19, donde salimos para Algeciras, llegando aquella misma noche a las 12 horas. Estuvimos en el campo de las Heras hasta el día 25 de junio. Luego, salimos después de haber formado la primera compañía del 46e batallón para el campamento llamado Lamenta Ojen, para la terminación de una pista en donde empezamos a conocer lo que eran los batallones disciplinarios. El día 22 de julio, traslado para el campamento de los Tornos, aparición del paludismo y con el hambre, debilidad general del canciller en batallón. El día 20 de octubre, propuesto inútil, cardiopatía, anemia. El día 26 de octubre, traslado para el campamento de los Cascabeles. El día 28 de octubre, traslado para el campamento del Vigía, cerca de Tarifa, junto al estrecho de Gibraltar. Después, agotamiento total del batallón, salida del 41 de octubre de Esqueletos, para Barcelona, saliendo el 1 de diciembre de 1941, llegada en Barcelona el día 13 del barco Ciudad de Sevilla. Entrada en el hospital de Tayers el día 31 de diciembre de 1941, a principios del 42, pasó por el cuarto de las patatas, La morgue del hospital, que decíamos, le llamaban el cuarto de patatas, que decíamos, del cual tuvieron que sacarme, viendo que no tenía ganas de morirme. Por falta de sitio en el hospital disciplinario, pues todo era disciplinario, hasta la comida, me dieron de alta el 7 de febrero, saliendo por la tarde para el pastoral, donde estaba la plana mayor. Eso es un resumen de lo que ha vivido. Y unos pequeños focos, ¿cómo se dice? Proyección. Ah, focos, focos, focos. El tren ya entraba en el túnel fronterizo de Cervera por Bú, y cuánta sería la emoción de aquellos que habían marchado de su país a causa de la guerra, y que ahora volvían, después de haber pasado muchas calamidades en campos de concentración o en compañías de trabajo. Muchos decían que para pasar hambre y miserias, valía más pasarlo en su país. Pero España se pintaba también muy oscura, y el miedo de represalias se leía en la cara de muchos que volvían. El corazón muy prieto, algunos parecían como yo, indiferentes, digo como yo, pues para mí todo era nuevo, aunque ya sabía muy bien que existía un decreto para los que se apatrillaban antes de X fecha del 40, y también sabía que en España existían muchos campos de concentración y batallones de trabajadores. Con todos estos detalles, el tren ya ha salido otra vez al día, y entretanto, dentro del túnel, ya habíamos cruzado la frontera. Poco después, ya llegábamos en la estación de Porvú. Nos asomamos a las ventanillas y descubrimos los primeros indicios de que estábamos en España, unos guardias de asalto y otros de falange, llevando en el goro el escudo de la España, una grande y libre, y colgado en el cinturón, una porra que acompañaba el instrumental impresionante de un guardia con fusil y pistola. En esta tarde del 7 de junio de 1941, habíamos entrado en España. Ahí, en la jefatura, otra vez la depuración. Se quedaron ahí las mujeres y los de las quintas, que no eran comprendidos entre 36 y 41. A nosotros nos llevaron a un hospital que había sido bombardeado, esperando nuestro traslado para Reus. Después de dos días, o sea, el 10 de junio, después de habernos dado un chusco y una lata de carne, llegaron varias parejas de golias civiles, y pasándonos las esposas, salimos para la estación, o extrañándonos de la forma de conducirnos, pero comprendimos que ya nos consideraban prófugos y nos trataban como tales. El día siguiente, después de haber pasado la noche a la serena, nos dieron lo que llamaban café, y poco después asistí a una escena que me orientó un poco sobre lo que son los batallones. Llegó un camión que venía de un batallón y llevaba dos o tres enfermos para el hospital, y entre ellos un soldado loco, gesticulando y gritando. Según decían los escoltas, se había vuelto loco. Salió un alferés de una oficina y le mandó bajar. El muchacho seguía chillando y hasta que insultó al oficial este, mandó al escolta que lo tirase en el camión, y una vez al suelo, el alferés con un vergajo que llevaba, le golpeó en toda la cara y le llevaron ensangrentado en un calabozo donde continuaban sus gritos de loco. Y desde entonces formamos la primera compañía que coincidió un batallón de soldados trabajadores disciplinario. Los soldados que ya hacía mucho tiempo que estaban por aquel campo, nos decían que se nos esperara sufrir mucho, como ellos lo estaban haciendo, y nosotros los mirábamos con sus rostros esqueléticos, la mayoría las manos y hasta la cara llenas de sarna. Pensábamos que sería la desmoralización y la falta de higiene que los ponía en tal estado, pero ellos parecía que se habían acostumbrado a tal modo de vida, aunque sea por fuerza. Y por terminar, después del día 22 de julio, o sea, casi un mes, trasladamos el campamento unos kilómetros más lejos en un sitio llamado Los Tornos. De ahí teníamos que ir a trabajar en un tronzón de pista militar para encontrarnos con otro batallón que había empezado por los barrios. Aquello fue un verdadero calvario debido a la anemia general de todos y con las caminatas que teníamos que recorrer para ir por la mañana, después de haber tomado lo llamado café, al Tajo caminando unos tres kilómetros o a veces más, a mediodía, y el mismo camino para volver a comer el plato de agua de calabaza con algún garbanzo, luego tres kilómetros más para volver al trabajo y otros tantos para el atardecer, para volver al campamento. Por aquellos alrededores, el agua era muy escasa y mala, algunos charcos infestados y un sol ardiente que invitaba a desalterarse con aquellas aguas tan malas. Pronto hizo su aparición la disentería colibatiz y sobre todo el paludismo y a resultas de tantos enfermos que habían no podían dar debajo el trabajo lo más grave y que calamidad era aquello. Suerte aún que era un verano, pues lo que era de temer eran las lluvias del invierno, pues de la forma y adonde estaba el campamento hubiéramos estado constantemente de pies en el agua con las tiendas de campaña rotas y sin un solo capote para abrigarnos. Tan buenos eran los tratos que dos de los nuestros intentaron escaparse, pero al día siguiente los conducieron otra vez en el campamento. Allí estaba el comandante inspector de los trabajos de aquella región, nos hizo un discurso lleno de palabras de miedo para chiquillos y acuerdo que entre ellas decía la hierba mala hay que eliminarla y si no se puede hay que quemar todo el campo. Por ser la primera fuga del 41º batallón simplemente serán llevados a Cierra Carbonera a la compañía de castigo pero la próxima vez el que intente fugarse será fusilado delante de ustedes, delante de la bandera. Y a los escoltas después de una repulsa les dijo no quiero que me digan se ha fugado, quiere que me digan intentaron escaparse y aquí están sus cadáveres. a mí voy a hacer una reflexión solamente hay una cosa de todo esto de todos estos testimonios que de repente me atraviesan es la pregunta de cómo habla cómo habla un padre con un hijo a mí no es la primera vez que me preocupa la memoria creo que en una ocasión en Madrid intentamos hacer en un barrio un taller sobre memoria social sobre memoria social y de repente bueno pues como nos presentábamos como psicoanalistas también pues nos aparecieron un montón de gente mayor gente mayor más de 80 años entre ellos mi padre entre ellos mi padre también entonces era curioso porque lo del tema de la memoria lo habían tomado como algo que tenía que ver como un tratamiento contra el Alzheimer se hagan situaciones curiosas entre otras cosas cuando pasa el tiempo y cuando nos volvemos mayores como lo somos todos tendemos un poco a hacer digamos el ditirambo del pasado o sea a elogiar como me dijo mi padre como dijo mi padre entonces todo el mundo contaba su historia y ahí incluso aportando fotos aportando fotos de pues como había sido la transformación desde la posguerra de un barrio que anteriormente había sido un pueblo donde la gente más o menos se busca la vida hasta que pasaron a ser esclavos de las empresas entonces de repente mi padre tuvo una intervención que me conmovió porque a la pregunta esta ¿no? de cómo cómo hablaban cómo se podía hablar con los hijos mi padre dijo ¿cómo iba a hablar yo con mis hijos? ¿no? si cuando volvía de trabajar encontraba en ellos la mirada de miedo por la amenaza de la madre que les había dicho ya verás cuando venga tu padre dice con lo cansado que volvía dice ¿cómo iba a calmar yo ese miedo? decía ¿no? yo me tuve que callar ahí porque casi me pero ahí me di cuenta ahí me di cuenta más o menos de que eso también fue un regalo porque más o menos mi padre lo que lo que me venía a decir en ese momento era que él había sido un títere de la época un títere un títere de una época donde directamente él decía yo me limité a hacer mi papel ¿no? a lo que se me pedían porque realmente yo lo sentía si yo me quería despegar de toda la represión franquista de alguna forma el enemigo era mi padre porque él era el que portaba esos valores esta mañana se ha comentado una cosa que a mí me ha sorprendido que se hable o sea cómo nuestros padres que en mi caso no fue pero podrían hablar de una época en la que se sintieron humillados en que no fueron reconocidos en que no eran nadie no eran ni personas o sea no eran considerados ni personas en los campos a lo mejor los que tenían una cierta ideología o habían hecho una guerra tenían la dignidad de saber por lo que habían peleado pero es que en esos campos había gente que había tenido que unir porque no le quedaba más porque no entonces alguien ha comentado eso la falta de dignidad que se les había manifestado para un padre hablar de eso con sus hijos es muy duro porque es como decir yo no era nadie y cómo te transmito eso de que no era nadie ¿vale? y cómo nosotros lo transmitimos a los nietos y a las futuras generaciones y reconocer bueno pues a pesar de que no fuimos nadie o de que no nos podemos reconocer lo que tú planteabas de el balance que has hecho de todo lo aprendido por esta circunstancia es para mí de chapó ¿no? de decir vale vale mucho eso lo vivido o sea recuperar todo esto para que sirva para lo que se vive actualmente para muchas otras cosas que están pasando y que esa memoria que tiene valor por lo vivido por los demás pero tiene valor de futuro yo creo es lo que interesa que sea un valor de futuro que no nos quedemos solo en el pasado sino que nos lance hacia un futuro donde cosas no se repitan a pesar de que sabemos que se están repitiendo ¿no? la memoria es menos que de tener una distancia crítica entre la memoria porque muchas veces puede ser un verí o un remedio un veneno o un remedio un veneno o un remedio y si se agafa de un costado s'utiliza s'utiliza dient no se ir a l'aire no sabes dónde vas no sabes dónde vens cal tener el peo a terra y el cap a las estrellas pero los dos cal y bueno y también bueno ya no es un pensamiento de de Emilio ¿de qué? del medio al silencio y la por de la por al silencio en puedes hablar ¿que se puede hablar? ¿no? ¿de eso? si ¿no? se me estaba ocurriendo una cosa antes perdón perdón por la depresión hay algo que a mí me hace pensar me hace reflexionar con respecto al diálogo de un padre con un hijo ¿no? o sea como diáloga ¿no? porque evidentemente yo que sé la función del padre luego de los padres luego viene tamizada por lo que es yo que sé un entorno social un entorno histórico un entorno un entorno del medio de buscarse la vida de cada uno ¿no? entonces me viene a la palabra bueno también por todo este tema que se produjo en la guerra civil ¿no? la palabra holocausto la primera vez que esa palabra aparece en la Biblia es en el pasaje de Abraham e Isaac ¿no? cuando cuando ya va al monte cuando Dios le pide sacrificar a su hijo y le lleva al monte con la de leña ¿no? entonces Isaac le pregunta a Abraham padre ¿y qué cordero llevaremos al holocausto? ¿no? ahí el padre no responde no dice nada con lo cual en ese momento en la Biblia se produce el primer silencio del padre el padre calla no responde al hijo entonces de repente padre e hijo dejan de hablar la segunda vez que aparece con esa fuerza la palabra en la historia evidentemente es en el holocausto nazi ¿no? con esa fuerza ¿no? aunque ha habido otros holocaustos ¿no? en ese momento y hay testimonios ¿no? Adorno ¿no? también también lo dice en ese momento no es el el padre el que deja de hablar con el hijo es el hombre el que deja de hablar con Dios ya no recibe ninguna respuesta por lo cual todo este movimiento significante hay algo estructural ¿no? de repente que va del silencio al miedo y del miedo al silencio ¿no? hay una desconfianza atroz y ahí no me quería poner estupendo Pero el padre de mi compañero, que era francés, no hablaba nunca a su hijo. Entonces, se rejone plutôt las comunicaciones per-fis. Y entonces, ¿cuál es la parte? Es por eso que yo decía, ¿cuál es la parte de lo que se raconte de su historia, de lo que viene de esta experiencia historica que han tenido los padres, y de lo que es de los relaciones diferentes, que serán de los relaciones sociales, o de los relaciones... Es por eso que yo decía, ¿est-ce que no viene de Oedipa? Yo, yo cité todo a la hora, yo dije, cuando me raconte mi historia, ¿est-ce que no viene de Oedipa ahí? Porque yo nunca conocí... Todos los amigos que yo he tenido, eran francés, todos eran francés, y yo creía que yo era francés. Si yo hablaba español, yo era espano español, y catalán parecía, yo siempre había sido la persona con quien yo discutía. Y la comunicación con el padre, y siempre había... Y se encuentra en el mito, en la Bible. Entonces, ¿cuál es posible que haya habido un silencio? Mi padre nunca le contó, pero en el mismo tiempo, y no era chére. Y a la maison, cuando venía un refugio espagnol, porque lo vivía siempre, y refaisía la guerra civil todas las semanas. Y se le racontó por qué le había perdido, y por qué, cómo ellos hubieran ganado. Y la había perdido. Después, sur los campos de concentración, es un poco más complicado. Eso, yo, mi padre... La única vez que me hablaba de campos de concentración, es cuando no me dejaba a la mesa, que yo dejaba de cosas. Entonces, ¿cuál sería una guerra? ¿Cuál sería una semana en campos de concentración? Las únicas cosas que mi padre me ha contado, grosso modo, sobre las que yo me recuerdo, porque si, yo escuché con la moición, pero quizás que mi padre me hablaba, y que yo escuché con la moición, lo que me decía. Y lo veo ahora, cuando mi padre me ha preguntado, y que yo intenté un poco de crecer, entonces, ¿qué le dije? Ah la vache, ¿qué te ha preguntado ahí? Ahí, ¿qué te ha entendido? Porque tú sabes que ellos han hablado de eso. Pero, tú te lo echaste completamente, finalmente. Ellos raconcían, la guerra, la gente raconcían los trucos, y tú no escuchas que la moición. Entonces, es complicado. Hay un lien que es mucho más complejo que un lien de rapport direct, como así. Yo, aquí, ¿qué es un hijo de exilios, de refugiés, ¿no? Yo, yo parlo del silencio, de los refugiados, y de los refugiados, y de los que venían a la maison. ¿Para qué? Lo que tú dices, yo le sentí más para los que están restos, los que dicen ellos, los que están restos aquí. Eso, sí, es un silencio, porque hay una chapa de plomb, realmente, y, realmente, en la cárcel, en la cárcel, en los vencidos. Por ejemplo, del lado de los refugiados, yo no he sentido, no he encontrado, no he encontrado, un refugié politique espagnol qui est honte de son passé, qui est peur d'en parler, qui le refasse. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les communistes se disputaient avec les anarchistes et qu'ils se discutaient avec les républicains parce que c'était chacun qui avait perdu à cause de l'autre, ce qui est une erreur. Ils avaient perdu parce que Franco a été soutenu par Hitler et par Mussolini. C'est pour ça que les républicains et les révolutionnaires ont perdu en Espagne et donc, il n'y avait pas de honte. Par contre, c'est vrai, ce que tu dis, ce silence, c'est vrai ici. Là, effectivement, dans la famille, en Espagne, tout le monde se taisait, soit parce qu'ils étaient vaincus. Moi, j'ai un oncle, pardon, un oncle qui a fait la bataille de lèvres, mais j'étais petit quand même quand je voyais, donc il n'allait pas non plus m'en parler. Lui, il n'en parlait pas parce que lui, il était rentré avec une jambe en moins. Il était mineur et quand il est rentré, il a fallu 7 ans pour retrouver du travail. Donc lui, il n'en parlait pas. Et ceux qui avaient été silencieux, qui ne s'étaient pas engagés dans la guerre, alors eux, ils étaient silencieux parce que, voilà, ils n'avaient pas à dire que finalement, c'était un peu des salauds, disons-le clairement. Donc je sens ce silence beaucoup plus ici, de ce côté-là, que du côté des réfugiés, en tous les cas, il me semble. Je voulais intervenir sur le territoire où nous sommes et sur la spécificité de la frontière. Je suis d'Oceja. Je suis d'Oceja. Oceja. 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 Tu ne l'es pas, non, tu ne l'es pas parce que tu dirais pas Oceja. Tu ne l'es pas Oceja. Je suis d'Oceja. Je suis d'Oceja, je suis d'Oceja, je suis d'Oceja, un documento qui s'appelle La Retirada en la Cerdanya. C'est un documento de photos, de gens qui ont sacé des photos, un commentaire, c'est fait par un periodiste de l'Indépendant, qui est correspondant de la Cerdanya, qui s'appelle Frédéric Berlick. Lo que me ha contado Frédéric, porque nos hemos encontrado cuando yo oí la historia de mi padre, o hacía mi hijo, y ella trabajaba a esa memoria, me ha explicado que tuvo mucho, 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 mucho dificultad hacer hablar de la retirada la gente de la frontera y al lado francés. ¿Por qué se cerraban la boca? ¿Y por qué se cerraban la boca esa gente? Se cerraban la boca de mi parecer por al menos dos razones, tres razones. La primera es que la gente que vivió eso pues no es muy como de infierno, no es muy no está orgullosa de esto. También por la acogida que hizo ella. Porque por ejemplo, yo lo que he aprendido, pero he aprendido mucho más tarde y con mucho discusiones tarde, 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 que por ejemplo los campos de concentración que había en Burmadam que había pues hubo a la Torquecaro todo esto, hubo gente que fue formidable en la solidaridad. Por ejemplo, hasta el cura de Oseja hizo inmediatamente para acoger los refugiados hizo inmediatamente cosas, la escuela fue abierta y todo esto. Bueno, la municipalidad de Ambech hizo una deliberación, ¿cómo se dice? Una deliberación que yo considero escandalosa sobre el único punto de vista humano, porque no vamos a hablar aquí política. Es una deliberación que dice que esa gente no es posible, nos llevan a las malaldías y todo esto. Pues eso, lo que quiero decir es que esa memoria es también varias memorias, varias memorias del otro lado de los que han acogido. Y otra cosa es efectivamente que encontramos lo que decimos es que hablar de esto públicamente y en la familia, en los familiares, es obligatoriamente pone otro problema, pone el problema que si lo ponen, si lo, tienes que asumarlo individualmente en tu historia individual, pero si hablas de la retirada de la guerra de España, estás obligado, si quieres romper el silencio, hablar de cosas colectivas, porque es una cosa colectiva, es un pueblo entero que se ha retirado, que fue vencido y retirado, y eso no se puede contornar, no se puede, sí, pero, pero, ¿cómo es difícil? Pues es además de la represión, además de la represión hay una autocensura de todos lados y por terminar, yo, 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 que me pone nervioso, cada vez que voy a Oceja a ver mi familia, porque tengo familia, mi hermana, mis nietos, mis nietos, ¿qué he dicho? ¿qué he dicho? Cuando, cuando voy a ver mi familia, mis nietos, mis nietos, encuentro una cosa que me hace, son todos casados, de dos lados, de dos lados, pero, cuando yo los hablo, los hablo de esto, hay que hablan y hay que callan, hay que hablan y hay que callan, no podemos tener una discusión junta, ¿por qué? Porque los de este lado, pues, tienen una, o no tienen, o tienen una memoria parcial, o no quieren hablar porque tienen una experiencia individual que es terrible y no hablan, y no quieren hablar, y los más sinceros me dicen, no me interesa, no me interesa, bueno, pues, eso es bien, te dicen, no es bien, es franco, es franc, y hay otros y hay otros y hay otros y otras y otras que descubren que descubren y discuten y se está pasando algo algo de individual y de colectivo, es largo, es sucede, es puro, es puro, es puro, es puro, es puro, bien, no, no, ya está, yo creo que ya se ha hablado suficiente, podemos seguir el backstage, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias,